¿Quién sabe por qué el destino nos guió al pequeño Simba ese día? Tal vez fue mi amor por la aventura o mi coraje innato, mi valentía y temeraria forma de... ¡Oigan, ¿quién está a cargo de las imágenes fijas? Perdón. ¿Cómo sé? Rescatar a Simba fue fácil. Después vino la parte realmente tenebrosa. Paternidad. ¡Timón! 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 Tengo que ir. Ir. Anda. Tú entiendes. Ir. Me urge. ¡Ir! ¿Por qué no dijiste eso? ¡Vamos, corre! ¿Cuándo hay que ir? ¡Hay que ir! ¡León malcriado! ¡Baja de ahí! ¡Me gusta! ¡Oigan! ¡Desde aquí se ven como hormigas! ¡Voy a contar hasta tres! ¡Yahú! Uno, dos, tres. ¡Timón! ¡Ay! ¿Tienes que ir? No, pero tengo sed. Sabes que esto te va a despertar en dos horas. ¡Aguanta, Simba! ¡Yo te voy a salvar! ¡Timón! Voy a envejecer cruzando esta cosa. ¿Timón? ¿Qué tienes en contra del concepto de tener un buen sueño, eh? Es que yo, eh, tuve una pesadilla. Oh, entonces... ¡Yo no fui! Junior tuvo pesadillas. ¡Oh! ¿Por qué no duermes aquí con nosotros? Mi pumba es su pumba. ¡Claro que sí! ¡Buenas noches! Duerme bien. ¡Aparezcan pulgas en tus sueños! ¡Buenas noches! Y te déjale en mí, y te déjale en mí Na, 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 na Pequeñito, nos vemos pequeñito Paquete, querido, nos vemos pequeñito Pachileca mi leche Gracias por ver el video.